Hola, hola chicas, iniciamos nuestro recorrido hacia la tienda que nos gusta, la tienda Dollar City y aquí vamos llegando a la tienda a ver qué conseguimos el día de hoy. Bueno, miren, llegaron estos bonaires con aroma a manzana canela que me parecen espectaculares por un precio de 6 mil pesos, la verdad los recomiendo mucho. Por acá también regresaron de tante estos ambientadores de cocina a 7 mil pesos que también te pueden servir para cualquier área de tu casa. Miren de petunia, skin que era 8 mil pesos, este rizador para pestañas me pareció bastante interesante. No había visto esta marca, este eyelash. Por acá también a 18 mil pesos llegaron estos parches transparentes faciales para mejorar el exceso de grasa, sorbet, impureza, bueno, en fin, este lo encuentras acá en la tienda. También miren este beauty tool a 12 mil pesos, estos corta uñas, juego de corta uñas. Están muy interesantes, vienen así en azulito, en moradito y en rosadito. Acá los encuentras en la tienda. Por acá este play meal, como un platito con un juego. Está muy chévere, no lo había visto, es para los niños. Y miren, es como un plato, un bowl de, pues, para que los niños también puedan crear y jugar. Miren lo que es espectacular, libre de BPA. Y bueno, está muy chévere este platito, no lo había visto. Por acá estos soft pick para los dientes de esta marca GAM a 10 mil pesos. Están bastante interesantes también. Por acá encontré estos protectores de cepillos a 3 mil pesos. Yo me estuve llevando precisamente ese. Chicas, por acá también encontré estas toallitas que están espectaculares. Han llegado unas toallas faciales súper. Y miren, acá estas de, para mujer y para hombre. Miren estas para el hombre a 18 mil pesos. Están muy interesantes también esas toallitas. Miren este floating pouch, que es como un protector de celular para cuando vayas a piscina. Ahora que se acercan las vacaciones, este no le vi precio, chicas. Pero imagino que podría estar alrededor de unos 16 mil, no sé. Hola, chicas y chicos. Bienvenidos a un video de compritas del mes de septiembre. Que por supuesto, ya está finalizando. Y hoy te traigo algunas compritas que estuve realizando en la tienda Dollar City. Nuestra tienda favorita. Bueno, te voy a ir mostrando porque hice dos compritas de cositas que me hacían falta. Bueno, la primera, este papel de cocina que a mí me encanta mucho. Cuesta 7 mil pesos. Y es de esta marca Nova Clásica. Espectacular. Este papel me encanta. Me encanta la hoja, las fibras, la textura del mismo papel. Este es el que estoy usando yo muy seguido para el área de mi cocina. Porque a mí me gusta mucho limpiar, colocar de pronto en platicos este papel, limpiar los platos. Bueno, yo hago muchas cosas con este papel Nova Clásica. Bueno, proseguimos. Y también estuve comprando este papel suave gold por un precio de 10 mil pesos. Vienen cuatro rollos. Y me pareció muy chévere. Además, que con la compra de este papel, ayuda en la detección o detección del cáncer de mama. Entonces, chicas, me encanta mucho este papel para también ayudar en estas causas que son bastante importantes. Por acá, estuve comprándole a mi perrito esta bolsa de bolsitas para recoger sus necesidades o bolsitas de basura. Vienen 240 bolsas a 12 mil pesos. Y vienen en varios colores. Entonces, estas son las que él siempre usa y a mí me encantan estas bolsitas de esta marca Pet Store. Chicas, les cuento que acá está lloviendo. Por acá también estuve comprando esta pasta colgate Luminous White a 14 mil pesos. Nos gusta mucho. Entonces, pues, esta es la que estamos usando ahora. Por aquí se las muestro. Se las dejo que también la venden ahí en la tienda. Por supuesto, no nos pueden faltar los pañitos Huggies o Huggies, como le quieras decir. A 12 mil pesos viene una bolsa por 120 unidades. Y a nosotros nos encanta para muchas cosas este papel. Entonces, siempre estamos comprando dos unidades de estos pañitos. Son muy útiles. Mi esposito estuvo comprando este Rexona Clinical a 18 mil pesos. Dice que tres veces más protección. Bueno, aquí lo encuentras en la tienda. Chicas, hoy estoy un poquito despeinada. Bueno, por acá él también estuvo comprando este betún autobrillante por un precio de 8 mil pesos, tres en uno. Este sale muy bueno. Es un betún en crema neutro. Que también consigues en la tienda. Entonces, este es muy recomendado también. Ahí lo ven mejor. Bueno, chicas. Estuve comprando también estas toallitas para la cocina. Estos son unos paños de cocina de microfibra buenísimos, chicas. Buenísimos. Muy recomendados estos paños. La verdad es que yo se los recomiendo muchísimo por un precio de 10 mil pesos. Vienen cuatro. Y esto te dura. Te duran estos paños muchísimo. Y son espectaculares. Yo se los recomiendo. Vamos a ver si ahí pueden ver bien. De Mesón. Esta marca que es muy recomendada. También estuve comprando mis infaltables bolsitas. Estas son a 3 mil pesos. Compré esta vez de vainilla. A mí me encantan mucho estas bolsitas para la basura. Para las canecas. Sobre todo también de los baños. Porque también tienen un aroma súper rico. Chicas, para mi perrito. Nuestro perrito. Estuve buscando, comprando las galletitas que a él le encantan. Que son las Dot Trips de Chicken Flavor. Sabor a pollo. Estas cuestan 10 mil. Traen Omega 6, Omega 3 y Probióticos. Estas galletitas de Canoo le encantan a mi perrito. La verdad es que él es matado por estas galletitas. Y siempre nos acordamos de meterle una bolsita porque a él le encanta. Vamos a ver qué más compramos, chicas. Ah, bueno, chicas. Mira, estuve comprando estos como protectores de cepillo de dientes de la marca Ora Care. De Dr. Bob a 3 mil pesos. Estas cubiertas para cepillos de dientes son buenísimas. Son muy buenas, chicas. Se las recomiendo mucho. Estas hay así en este tono blanco. Y también hay azules. También compré este Capibel por un precio de 5 mil pesos. Se humecta y suaviza. Este jaboncito a mí me gusta. Además que es para manos y cuerpo. Y a mí me encantan este tipo de jabones. Yo, chicas, les soy sincero, utilizo mucho jabón líquido. No me gusta el jabón en barra. No me gusta, no me gusta. A mí desde que salió el jabón líquido yo no lo cambio por nada. Pero, por ejemplo, a mi esposito sí le gusta usar más este tipo de jabones en barra. Estuvimos comprando este de marca Deseo de Coco y Almendra con crema humectante. Por solo 6 mil pesos. Vienen tres barras. Entonces, este está muy bueno. Muy recomendado también. Y bueno, chicas, esas fueron las compritas de este mes. Ya finalizando el mes de septiembre. Quiero aprovechar para mandarle un beso, un saludo gigante a todos los nuevos suscriptores. A todos los que día a día se conectan a este canal. A los que hacen crecer este hermoso canal. Los que siempre están en sintonía. A los que me escriben ahí sus comentarios. Y bueno, les mando un beso gigante. Un abrazo enorme. Recuerden que estos videos están hechos con mucho amor y cariño para todos ustedes. Por supuesto, para traerles las novedades, las cositas que trae la tienda. De pronto, qué es lo que uno suele usar. Esto solamente es para que ustedes tengan una idea de qué cositas hay. Y que de pronto ustedes puedan encontrar que les esté haciendo falta. Y que de pronto no se hayan decidido. Y digan, ay mira, eso es de pronto lo que me sirve, lo que no me sirve. Que bueno, esto es solamente para que ustedes puedan tener como una guía de lo que está en la tienda actualmente. Les mando un beso y un abrazo gigante nuevamente. Y espero que se queden en sintonía de este canal. Y si te ha gustado, no te olvides de regalarme tu like para que yo pueda seguirte haciendo contenido. Ahora sí, sin más preámbulo, les digo chao, chao.